Con el co-patrocinio de COO Lechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos, Banco Agrario de Colombia y Finagro. Presentamos el reportero del campo. Porque el campo no se detiene. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. Un saludo a los pecuarios televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. La gobernadora del departamento del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, está entregando semillas para todos los agricultores de este departamento en su programa, El Campo a Toda Marca. En el marco de su estrategia, El Campo a Toda Marca, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, lidera el programa Semillas de Vida 3.0 con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo, en cabeza de Miguel Vergara y la Fundación Santo Domingo, como aliado ejecutor. Es una iniciativa que tiene gran impacto entre los beneficiarios de los 22 municipios del departamento del Atlántico, ya que son kits con semillas de maíz y fríjol y varios insumos listos para la siembra. La meta es garantizar la seguridad alimentaria de los productores como parte de la reactivación económica que sigue en marcha. En la jornada inicial estuvieron presentes los directores de la Fundación Santo Domingo, José Francisco Aguirre, y del Centro Internacional de Agricultura Tropical y la Alianza Biodiversity Internacional Jesús Quintana, así como también la alcaldesa encargada de Santo Tomás, Sáudit Vergara, entre otros. Semillas de Vida les regresó la esperanza al campo del Atlántico, un programa innovador para garantizar seguridad alimentaria y generación rápida de ingresos. Hoy, desde esta zona rural de Santo Tomás, arrancamos la fase 3 de Semillas de Vida, versión 2020-2022, para sembrar 1.650 hectáreas en los 22 municipios del Atlántico, en alianza con nuestro operador y gran aliado, la Fundación Santo Domingo. Semillas de Vida, tercera versión, 2022. Felices, porque ya estamos comenzando a entregar a 1.650 beneficiarios las semillas de vida que les darán la posibilidad de tener seguridad alimentaria en el departamento. Pero más importante aún, avanzamos un poco más, para que sean más productivos con el apoyo del CIAT, pero también adicional, los mejores 120 agricultores tendrán el acompañamiento, no solamente administrativo y técnico y agrícola, sino que también tendrán compras seguradas. Gobernador, nosotros desde la Fundación tomamos la decisión de aceptar la invitación que ustedes nos hicieron y que hemos venido trabajando con Miguel para acompañarlos en este programa, en esta tercera versión y ojalá en el largo plazo para fortalecer estas capacidades agrícolas en el departamento. Iniciativas de este tipo son las que necesitamos en razón de posibilitar a nuevas generaciones el acceso a la alimentación, fortalecer todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la felicito por este tipo de iniciativa. La innovación consiste en que los agricultores que muestren más compromisos serán formados en habilidades técnicas y financieras y se les impulsará en la comercialización. Semillas de Vida es nuestro programa para apoyar a los pequeños agricultores del departamento con la entrega de kits que incluyen semillas certificadas de maíz y fríjol para sembrar en una hectárea de tierra con sus herbicidas, insecticidas y fertilizantes. En parte, la misión de los actores comprometidos es aportar al desarrollo de la región para el bienestar de muchas familias con iniciativas que impactan en la productividad. El Centro Internacional de Agricultura Tropical brinda soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de una forma sostenible. Adicionalmente, los agricultores recibirán acompañamiento de la Fundación Santo Domingo con el fin de garantizar buenas cosechas. Pero este año sumamos a otro gran aliado como es el Centro Internacional de Agricultura Tropical para reforzar los temas de comercialización de nuestros productores. En el Atlántico, el campo avanza a toda marcha. Es innovador en todos los sentidos, es innovador en la arquitectura, es innovador en el diseño, es innovador en que es sostenible en medio ambiente, en agua, en energía, pero es innovador en lo que hace en las semillas, en la investigación. Es una metáfora, decimos, de lo que queremos hacer juntos como ciencia, transparente, moderno, sostenible. El programa Semillas de Vida promueve una agricultura más competitiva y además de la comercialización, son importantes las capacitaciones y el acompañamiento a los agricultores. Sirve para cultivar, cultivar y seguir hacia adelante con las cosechas, para la alimentación del pan de mis hijos todos los días, de mis nietos, y para nuestra familia. Bueno, estoy muy agradecido con la gobernadora porque esto nos sirve para sembrar y para consumir, comer para que produzca, para poder consumir o venderlo. Y se ayuda a los familiares de nosotros también, a mi papá, porque comer los estumos tan caros. En el municipio de Malambo finalizó la etapa de entrega de los kits agrícolas a los beneficiarios. Ahora sigue la preparación de la tierra y la siembra para que los productores generen ingresos. Lo logramos. Ya entregamos 1.650 kits agrícolas en los 22 municipios del programa Semillas de Vida 3.0. Ahora, queridos campesinos, a sembrarse, dijo. Se desarrollará un plan de fortalecimiento comercial, ya que el Atlántico cuenta con ventajas geográficas favorables para que los productores consoliden sus iniciativas. En esta nueva versión de Semillas de Vida, escogeremos a los 120 agricultores más comprometidos y con mejor desempeño para que sean formados en habilidades técnicas y financieras y se generarán espacios de conexión comercial para garantizarles que la cosecha llegue de la tierra a la tienda. Quiero invitarlos a todos a que se suben en esa visión. Esto no es un programa asistencial de entregar semillas, esto no es un programa de regalar mercados, esto es un programa de construir una capacidad productiva, una cadena de valor agregado en el departamento. El reportero del campo, porque el campo no se detiene. Señor alcalde de Concordia Magdalena, Eliseo Barrasa, ¿cuándo vamos a contar nuevamente con el Puente de Bálsamo, el que une a siete municipios de esta próspera zona potencia agropecuaria de la costa? Los habitantes de esa región lo siguen esperando después de cinco años de su derrumbe. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, los invita a unos mensajes importantes en el Reportero del Campo. Clasificamos en el Reportero del Campo. Amigo productor, con la línea especial de crédito Sectores Estratégicos, usted puede financiar la renovación de cultivos de cacao en varios departamentos del país con la tasa de interés más baja del mercado. Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted. Feria Exposición Agropecuaria de Cincelejo, Sucre, Cuna del Cebú, del 28 al 30 de julio, Juzgamiento de Ganado Braman y Guir, Remate de Ganados, Invitan Cebuinos y Sus Cruces y Cogazucre. ¡Qué buena base! ¡Te esperamos! Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera. Caribe, consume Caribe. Ganadería Aguas Prietas, el hogar del Guir. Tres generaciones, 62 años de tradición. Nuestro hierro, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona Bolívar. Los esperamos con las puertas abiertas. Informes al 310-634-1843. TCL. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Aproveche en Bosconia Cesar, venta de pintura para corral, salida hacia Bucaramanga. Jesús Vargas Gómez, propietario. Informes en el 313-535-8061. Colechera. Organizando, formalizando y dignificando el sector ganadero en nuestra región. Vuelve en la Feria Ganaderas a el difícil Magdalena, la feria que nos une. Bovina, equina y ovino-gaprina, del 1 al 4 de julio. Invita César Peñaranda Peña, presidente. Apoya el alcalde David Parelo Daza. Ariguaní, progresa. Te esperamos. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen. De cómo somos. Colechera, el reverdecer de la esperanza. Agroferretería Granada. Todo para el agro y la construcción al precio más bajo en Nueva Granada-Maldalena. Lo esperamos para atenderlo. María Camila Ruiz, gerente. Vuelve en la Feria Ganaderas a el difícil Magdalena, la feria que nos une. Bovina, equina y ovino-gaprina, del 1 al 4 de julio. Invita César Peñaranda Peña, presidente. Apoya el alcalde David Parelo Daza. Ariguaní, progresa. Te esperamos. No te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D, y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Convierta su producción en una reproducción. Con Calfosbit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia. Con fósforo, yodo, zinc y selenio. Que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva. En bovinos, caprinos, bovinos, porcinos y equinos. Calfosbit SE, fortaleza reproductiva. No te pierdas de la leche. Porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad. Vitaminas A y D, y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Genial el tener otra vez nuestro servicio de agua. Ya que nosotros estábamos pasando bastante trabajo con ese apreciado líquido. Pero ya mantenemos un servicio estable. Desde que tenemos agua permanente, mi casa anda limpia y mis matas bien regaditas. Gracias, gobernadora, por traernos agua las 24 horas del día. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. En todo el centro del departamento del Magdalena, municipio de Nueva Granada, gran emporio agroganadero de la costa. Airo Saúl Farelo, alcalde, unidos por el futuro. Por el futuro de Nueva Granada, por el futuro de la juventud de Nueva Granada, por el futuro de nuestro municipio para sacar adelante esta tierra hermosa y acogedora como es Nueva Granada. No te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Únete a la familia coolechera. 88 años brindando estabilidad y progreso. Plan Piloto Caribe. Comunícate al WhatsApp 311-412-7933. Más beneficios, más producción, más utilidad. Coolechera, la de toda la vida. Los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. El Reportero del Campo. Porque el campo no se detiene. Este es su programa, El Reportero del Campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Y sigue a la gobernadora en su programa, El Campo a toda marcha. En esta ocasión, en el departamento del Atlántico. Mejorando agüeyes para diferentes agricultores de este departamento. De igual forma, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, visitó el municipio de Campo de la Cruz para verificar los avances del proyecto de fortalecimiento de reservorios de agua que se impulsa en el departamento. Supervisando las obras de los reservorios de agua, conocidos también como los agüeyes. La buena noticia es que ya son 252 reservorios intervenidos, bien sea que se construyeron o los existentes que han sido recuperados. Para que nuestros campesinos y nuestros pequeños y medianos ganaderos aprovechen la temporada de lluvia para almacenar agua. El Campo a toda marcha con estos agüeyes. 534 pequeños ganaderos de todo el departamento del Atlántico. Ya, cuando están comenzando nuevamente las lluvias, están felices porque ya van a poder recoger agua. Hoy en Campo de la Cruz están siendo beneficiados 71 pequeños productores ganaderos con el programa de reservorios de agua de la gobernación. Esto va a ser de mucha ayuda para las personas en época de verano mitigar el tema del agua para sus animales. Se reiteró el compromiso de la gobernación para brindar las condiciones necesarias para que centenares de familias de pequeños productores puedan contar con agua en época de sequía. Sufren tanto en época de sequía por la falta de agua. La buena noticia es que son 534 en total que vamos a invertir o a intervenir en los 18 municipios para garantizarle a nuestros campesinos y ganaderos el abastecimiento suficiente de agua para que puedan regar cultivos y alimentar su ganado. Dándole las gracias aquí a la gobernadora por este hermoso proyecto que nos trajo al pueblo, los jagüéis, ya que no contábamos con los jagüéis, ve que ahorita no tenemos animales aquí porque no teníamos agua. El agua nos dura más o menos un tiempo, o sea, con el verano podemos tener agua. Como esto es una tierra seca que no va a llover, es difícil, pero cuando llueve tenemos agua para todo el año. Se observó el desarrollo de la refacción o construcción de jagüeyes en este territorio necesarios para el almacenamiento hídrico que es la base para el riego de cultivos y alimento de los animales. Es una alta inversión. Adicionalmente estamos realizando actividades de asistencia técnica agropecuaria para que aprovechen mejor los ciclos y sean más productivos. Desde Campo de la Cruz, el campo a toda marcha. Para que los animales no sufran tanto la sequedad. Otra cosa que también sirve para meter pescado, eso, para más tarde vivir eso. Las intervenciones se realizan enmarcadas en los programas para la protección de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, ante situaciones que pudieran afectar como las derivadas del cambio climático. El agua es el centro de todo el desarrollo económico del campo. El reportero del campo. Porque el campo no se detiene. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo. Clasificado en el reportero del campo. Vuelve en la feria ganaderas a el difícil Magdalena, la feria que nos une. Bovina, Equina y Ovino Caprina, del primero al cuatro de julio. Invita César Peñaranda Peña, presidente. Apoya el alcalde David Parelo Daza. Ariguaní, progresa. Te esperamos. Hotel Las Brisas, su casa en Barranquilla. La atención y el confort hecha realidad. Varios tipos de habitaciones con aire acondicionado. Hotel Las Brisas, mucho más que un buen hotel. Amigo productor, con la línea especial de crédito Agricultura por Contrato, usted puede financiar actividades como siembra de cultivo de ciclo corto, sostenimiento de cultivo perenne y de producción agropecuaria, comercialización y actividades rurales, con la tasa de interés más baja del mercado. Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, el reverdecer de la esperanza. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas doble propósito, guir y braman rojo. Venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, en Corozal Sucre. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Colechera, organizando, formalizando y dignificando el sector ganadero en nuestra región. Feria Exposición Agropecuaria de Cincelejo, Sucre, cuna del Cebú, del 28 al 30 de julio. Juzgamiento de ganado Braman y Guir, remate de ganados. Invitan Cebuinos y Sus Cruces y Cogazucre. ¡Qué buena base! ¡Te esperamos! La Rifa Regional de Barranquilla les presenta su primer sorteo del año. Casa de dos plantas con cuatro alcobas y amoblada. Además, un carro modelo 2022. Conózcala en la calle 61, número 41B07, Barrio Boston. Rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente. Revista Agricultura de las Américas. Más de 50 años al lado de los agricultores, ganaderos e inversionistas del sector. Agricultura de las Américas. Todos los meses, con todos los temas. Director Fabio Romero Martínez. Por un precio justo y digno al productor, Plan Piloto Caribe Colechera. La revolución social de la leche. Vuelven las ferias ganaderas a el difícil Magdalena, bovina, equina y ovinocaprina, del primero al cuatro de julio. La feria que nos une. Invita César Peñaranda Peña, presidente. Apoya el alcalde David Pareloda. Quisiste reemplazarme, pero no pudiste. Yo mientras tanto, con el mismo amor, te espero. No te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D, y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Ella es Doña Clarinés. Antes cocinaba con leña. En Cibarco dicen que cocina delicioso y que sus empanadas y su mazamorra son riquísimas. Doña Clarinés está feliz preparando todas sus comidas en su nueva cocina. Más fácil, más práctico y más seguro, porque ahora tiene gas. Cada vez son más las familias de veredas y corregimientos a las que la Gobernación del Atlántico les lleva servicios públicos de calidad. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Quisiste reemplazarme, pero no pudiste. Yo mientras tanto con el mismo amor te espero. No te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima caridad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. La infestación de parásitos internos en nuestro ganado genera traumatismos en la salud de sus animales. No afecte su producción. Administre Nucherole, que por su composición desparasita y protege su ganado por tres meses. Nucherole, dedicar farmacéutica, orgullosamente colombianos. Quisiste reemplazarme, pero no pudiste. Yo mientras tanto con el mismo amor te espero. No te pierdas de la leche, porque cuando lo haces, te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Alcaldía de Manatí, Departamento del Atlántico, Buen Gobierno, Gestión y Liderazgo, Evaristo Olivero, Alcalde. Por eso, las cosas están dando y estamos articulando con gobernadores. Para que nuestros campesinos estén felices y contentos. Manatí, potencia agropecuaria y pesquera del sur del Atlántico. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional. Quisiste reemplazarme pero no pudiste. Yo mientras tanto con el mismo amor te espero. No te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irreemplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Banco Agrario de Colombia los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. El Reportero del Campo, porque el campo no se detiene. Este es su programa, El Reportero del Campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Y vuelven las ferias ganaderas a la costa. Igualmente hay expectativa en el municipio de Salamina. Hay preocupación por el río Magdalena en el departamento del Magdalena. Y ahora nuestra sesión Noticampo con las breves noticias del sector. Regresan las ferias ganaderas a la costa. Feria de Córdoba. La Feria del Pueblo. Del 20 al 26 de junio. En Montería. Apoyada por la Gobernación de Córdoba. Feria del Difícil Magdalena. La Feria que nos une. Del 1 al 4 de julio. Así lo anunciaron el presidente César Peñaranda Peña. Y el alcalde David Farelo. Feria de Sincelejo. Del 28 al 30 de julio. Organizada por Cebuinos y Sus Cruces. Y Cogazucre. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo. Los esperamos el próximo domingo. Aquí por Telecaribe, nuestro canal regional. Esperamos hayan disfrutado en este recorrido que hicimos. El campo a toda marcha. Aquí en el departamento del Atlántico. En este impulso que le viene dando la gobernadora a los agricultores de este departamento. Hasta entonces. Con el copatrocinio de Coolechera. La de toda la vida. Con el mismo sabor y calidad. Fedegán. Federación Colombiana de Ganaderos. Banco Agrario de Colombia. Y Finagro. Hemos presentado. El Reportero del Campo. Hecho por gente que vive, piensa y cree. Que el futuro de Colombia está en el campo. Porque el campo no se detiene. Director Octavio Vargas Gómez. Coordinador General Octavio Vargas Junior. El Reportero del Campo. La cara positiva del agrocolombiano. Que hay a orillas del río César. Yo soy el que se enlazaron. Combe a los novillos. Combe a los novillos y marrones. Que salen de la montaña.